Como parte de la comparecencia ante la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, el secretario de Seguridad Pública, General Eduardo Baena Pineda, con motivo de la glosa del quinto informe de gobierno, destacó la problemática del sistema penitenciario en Aguascalientes donde subrayó que la infraestructura actual del Cerezo Aguascalientes es anticuada. Baena Pineda destacó como primer punto el centro de readaptación social comúnmente llamado Cerezo de Aguascalientes, el cual fue construido hace 42 años, por lo que se trata de infraestructura anticuada que obliga a tener una especial atención y focalizar posibles puntos débiles. Para ello, planteó la imperiosa necesidad de una ley que evite la construcción de cualquier tipo de infraestructura en los alrededores. Respecto de la capacidad instalada y la población en los cuatro centros de reinserción social, el funcionario indicó que había sobrepoblación en el Cerezo Aguascalientes, sin embargo, esa condición ha cambiado con la apertura de dos dormitorios más y el traslado de sentenciados hacia el Cerezo del Llano, de tal forma que actualmente se tiene capacidad para 1,135 espacios y la población es de 943 internos. Asimismo, precisó que en el Llano hay capacidad de 565 camas y se encuentran actualmente 553 internos. En el Centro de Internamiento Femenil hay capacidad para 120 personas y la población apenas rebasa las 100 internas, lo mismo que en el Centro para Jóvenes, donde hay 70 espacios y actualmente se encuentran 52 internos. La información en mi ciudad reportada para usted por Salomón Hernández.